¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ezequiel Aranda, el gaucho del Arba. En esta ocasión les voy a compartir un tema llamado Islas Acá. Espero que les guste y disfruten. Islas Acá Islas Acá Islas Acá Islas Acá Islas Acá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.